¡Suscríbete al canal! Ya he comprobado que se lo ya, así que eso me lo quito encima de tomar por culo Vamos a mutear por aquí A revisar si tengo doble muteado Ahí está Vale, ¿qué hicimos en el stream anterior? Estuvimos, bueno, viajamos del edificio lectivo Al... ¿cómo se llama? A la frontera de la pesadilla Y la frontera de la pesadilla estuvimos investigando Y nos enfrentamos a un boss llamado Amigdala Que no llegamos a derrotar Así que en este stream vamos a enfrentarnos a Amigdala y demás Mientras voy cargando Entre stream y stream Recordad que me quedé un poco falto de viales de sangre y demás Así que es un pequeño farmeo No he gastado los ecos Así que se van a ver todos los ecos que he conseguido y demás De hecho, voy a petar todos los consumibles que me dan ecos de sangre Para subir ahora a un nivel 2 o los que me den A decir también que tuve que gastar 900 ecos de sangre No en subir de nivel, sino en reparar el arma Porque me salió un aviso de arma en peligro A... ¿qué más? ¿Qué más cosillas? Y fui a... A... Revisar Lo de las gemas estas Es que no sé muy bien cómo se llama Lo de las mierdas de gemas que se engarzan en las armas Para mejorarlas y demás Vi que tenía un tercer slot Para poner una gema Entonces le puse una Que por lo visto me da daño de fuego Pero yo lo estoy probando en enemigos Y creo que como que quito menos O es mi impresión o algo así Voy a bajar el volumen Que lo tengo jodidamente alto A ver, ¿qué tengo por aquí? Y de hecho, del juego Le voy a bajar también un poquito Porque cuando estamos dando... Dando de hostias ahí en combates Peta demasiado Ya tenemos por aquí a Pausio Muy buenas, tío Estoy... No he acabado ni de presentar esto Y ya está por aquí También rataba A ver Que en esta hora toca a Nier Nier dije a las 7 Dentro de una hora De todas formas se ha empezado bastante tarde Así que se va a posponer como media hora El Nier Automata Pero de todas formas Dije que a las 19 hora España Y son las 18.15 Así que de todas formas es eso He empezado un poquito tarde Así que se va a posponer un poco el Nier Como 30 minutos más o menos Lo dicho Fui aquí Y mejoré el arma con... Vamos a mirar esto Esto de fortalecimiento de gema sangrienta Y aquí la cuchilla dentada Metí esta tercera runa Aparte... Creo que cambié la segunda Por esta gema sangrienta roja Y la primera creo que estaba igual Metí esta tercera runa Eh... Que por lo visto me da daño de fuego Más 144 Ahí lo pone Ataque con fuego 144 Ah... Que... De hecho ahora que me fijo No es que me sume más 144 De daño de fuego Ahí estaba yo equivocado Ah... Pues sí que me está bajando el ataque Por lo que he visto O sea, pasa de ser De daño de ataque físico A daño de ataque de fuego Y más 12 O sea que... Yo por lo que sea Leí que era... Eh... Mi daño va a ser 144 Más otro 144 Pero no está equivocado Ahora... Ahora lo puto entiendo Entonces esta gema me viene mejor Porque esto es más 12 Y esto es más 76 Aunque no haga daño de fuego Ah... Estaba yo equivocado Digo, acabé de duplicar mi daño Con una runa Pero ahora lo he leído bien Y... Y para nada Ya me parecía a mí Que quitaba hasta menos Porque de hecho quitaba menos A ver, a ver Ya vi Pensé que eran las 12 de acá Eh... Sí, dije... No... Eh... Con México van 7 horas, ¿no? Por eso dije ayer A las 19 horas España Eh... 12 de... De México Eh... Sé que hay varias zonas Usos horarios y demás Así que igual... Igual me confundí Sé que van 7 horas Y creo que en algunas zonas Igual van 6 O... O no tengo ni idea En cualquier caso Seguro que fue error mío Así que... Así que sorry De todas formas Era eso A las 19 de España Y son... Son todavía a las 18 Igual he empezado muy tarde Así que se... Lo he dicho Se va a posponer un poquito Ah... Vi mal la... Ah, vale, vale Ok, ok, ok Vale, el chat lo tengo bien puesto Todo está bien puesto Así que... Ah... Vamos a ir a... A pelear contra... Bueno, no Voy a hacer lo que he dicho Vamos a... A utilizar todos los ítems De... De ecos de sangre Vamos a ver Primero A ver cuánto cuesta Subir el siguiente nivel Porque tengo 7300 Y los voy a perder Contra el boss Porque me matará Alguna aquí otra vez Tengo 7294 Y cuesta 12904 O sea, me faltan 5000 Si puedo pillar... 25000 Podría subir dos niveles Entonces no sé por qué Se ha sentado ahí A ver, vamos a... Ver si tengo suficiente Con todo lo que tengo por aquí A ver si puedo subir Un par de nivellitos O algo Ahí van ya 5000 Mi objetivo Mi objetivo es llegar a 25000 Y tengo ya 12294 Que me daría para un nivel Con esto llegar, eh No sé cuánto da cada uno De hecho No me lo pone aquí Ah... Vamos a probar Vamos a probar Y si no lo que... Pues mira, 9000 Me quedan 3800 Ah... Como seguramente palme Más de una vez contra el boss Puede que pierda Algunos ecos Pero... Me la voy a jugar Me da a usar uno En vez de... 24800 Vamos a ver si me da para dos niveles Y así no peto de más Vale, van a ser... Eh... Me quedarían... 1500 Más o menos 1440 Entonces Una más de las de... Creo que era esta La que estaba usando Que me da 1800 No me deja Vale, porque todavía está en el coso este Ah... Una más de las de 1800 Y solo me pasaría por 400 Ahí estamos Ya puedo subir dos niveles Ahora bien ¿En qué lo voy a subir? Eh... Se me olvidó Una cosa importante Ah... Desde el principio del juego Ah... Nunca he visto cómo escalaba mi arma Yo me dediqué a subir la fuerza Y quizá mi arma ni siquiera escala en fuerza Es una cosa de gilipollas Pero... Lo acabo de pensar De hecho Mi arma escala tanto en fuerza con D Como en destreza con D Y... La estrellita esa Que no sé de qué coño es Ah... Primero voy a mirar a ver qué cojones es la estrellita Y luego Como la... No sé por qué se sienta Como la fuerza La tengo muy subida Y la destreza ni la he tocado Seguramente me suba mucho más Eh... Ahora la destreza al tenerla baja El escalador del daño del arma Que... O sea, habilidad Eh... Lo he llamado destreza por los souls Y arcano es... O sea, la estrellita es arcano Vamos a ver cuánto me sube el daño del arma Aquí no parece... O sea, no sube O sea, si escala con D Será... Bueno, es que todo escala con D De hecho, hacen falta dos niveles Para que suba un punto de daño del arma Eh... Con la fuerza Y con dos de habilidad Ni siquiera suben nada Eh... Pues no sabría Qué es lo que más me conviene Porque destreza no sube... O sea... Si luego a la larga va a acabar subiendo Más con habilidad Por tenerlo muy bajo o algo Porque escalan ambas en D No tengo ni puta idea Así que voy a subir Quizá aguante De 121 a 126 de brío Que ahora sé por fin lo que es el brío El brío es la estamina Joder Ah... Bueno, que le follen Vamos a subir fuerza y a tomar por culo Es la primera vez que juego Y no tengo ni puta idea de... De los escalados De las mierdas Bastante es que voy aprendiendo un poquito Vale, como había dicho Me paso más o menos por 400 Bueno, ya que pasa Legacy Muy buenas, tío Ah... Y vamos a ir a... A Middala Eh... Podría enfrentarme a la bestia oscura O a Middala Vamos a ir a Middala Que... Ayer estuve a punto de... De matarlo en uno de los tries A pesar de que... Parece que va a ser un boss Que me va a costar un poco y demás Pero bueno Vamos a ir aquí Y a ver que tal se me da con... Con estar mejor en la runa Con estos dos niveles subidos Ah... Y con todos los viales que... Que he conseguido entre streams Y nada más Ah... Vale Vamos a ir... Tenemos el... El atajo abierto Gracias a que al final del stream Estuve investigando y demás Y... Y conseguí verlo Así que... Espérate que ahora estoy un poco... Perdido Por aquí arriba Joder Estoy todavía desorientado Como... Yo que sé Principio de stream supongo Vamos a matar a este Y vamos al ascensor No tengo ni el arma puesta Creo que me he desequipado el arma antes Sí, me he desequipado el arma Ah, no me ha hecho ni falta el arma Para... Para matarte Pero bueno Vale, equipamos la cuchilla Ah... Como contra el boss Necesito rango La voy a ir... Plegando... O sea, desplegando Porque... Si no, luego se me olvida Vale, entonces... Conseguimos el atajo Que es desde aquí Hacia prácticamente la zona del boss Menos mal que lo conseguí Porque... Para pasar a la zona del boss Hay un pantano Con un montón de enemigos Que te envenena Bueno, el pantano Te envenena y demás A lo... A la típica zona De este tipo de juegos Hay... Para llegar Tienes que gastar O antídotos O un montón de viales Y demás De hecho Voy corto de antídotos Por haber descubierto El atajo a tiempo Así que su puta madre Vale, mientras el colega Tira fuego a mi espalda Vamos a llegar A la arena del boss Y de primeras Si no me persigue No me persigue, ¿no? Vale, pues Vamos a tener Ya de inicio Combate contra boss Sin... Sin pasar demasiado... A ver... Y hay lanzarrocas Sí, hay gigantes Que te lanzan rocas Hay bichos Con tentáculos Muy chungos Que parecen Oleoplastos Del Final 8 Que dije... Dije oleoductos ayer Lo he mirado Mientras se editaba El vídeo y demás Y dije oleoductos Digo, what the fuck Más o menos Así que... Primer trade del día Estoy todavía... Un poco... Fuera del juego Por poner la excusita inicial Vamos allá ¡Suscríbete al canal! Estoy muerto Estoy muerto Llevo un tiempo Queriendo salir De esta zona Tenía que haber En uno de los ataques Tengo que activar por dentro Y pasar a la zona de atrás Me he quedado Directamente En la puerta Donde estoy Completamente... O sea... Estoy encajonado Si me hace un ataque El láser Prácticamente Tengo que O moverme En plan Píxeles sin esquivar O no puedo Tengo a derecha Y a izquierda Muros que me delimitan Luego cuando explota El láser Estoy jodido Así que tenía que haber Pasado por debajo Cuando había podido Pero... No sé No me sentía Con confianza Porque ese timing O sea... Tengo que hacerlo En el timing correcto Me como la hostia Y me muero A ver... A ver... A ver si estoy A cinco años De alcanzarte A... ¿Cumples años hoy? Si es así Felicidades, tío Puta madre Y si estás A cinco años De alcanzarme Yo tengo 29 O sea que Cumples 24 Y te sientes viejo Con 24 Entonces yo que soy Un puto octogenario Como dice Pau Si he dicho De hecho Joder No sé ni hablar hoy Más dice que Con 28 Tengo 29 Con 29 Creo que tiene 98 años No, yo siempre digo que Aparte de que con Con 29 Tengo la crisis De los 40 Que mis 29 Son como 80 O sea Estoy a punto de morir Prácticamente Así que Pues muchas felicidades A Legacy Si he entendido bien Ahí estamos Luego te... Te dejo que me ganes Te dejo que me ganes En un PvP De esos que te gusta A ti Perder contra... Bueno Perder si hace que no te ganó Su puta madre de años Bueno Una partida de liga Pero antes de eso Joder Su puta madre Ah De hecho ahora tengo Un nivel de puto gron Pues eso le hagas Mucho más felicidad Al loco Ahí estamos Espera que me muero Estoy muerto Gracias Gracias ¿Verdad? 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 De una De once Esto de no poder Subirme la vida Está empezando a A once Atearme Cualquier error Se paga con la muerte Como si fuera Estelnir En extremo A ver A ver A ver Se está activando Su modo pro gamer Ojalá tuviera Modo Modo de eso Yo en realidad Soy bastante malo En los videojuegos Cuando conoces a alguien Que Que de verdad Tiene talento No se tira O sea Yo me pongo los retos Pseudo complicados Y demás Y los acabo superando O no La mayoría A veces El 99% De las veces Si Aunque tarda mucho tiempo El caso es que Tardo mucho tiempo El que de verdad Tiene talento Para los videojuegos Hace las mismas cosas Que yo Y no está Mil años Haciéndolas Yo me lo paso Por pura insistencia La gente Con talento La gente Que de verdad Hace buena En los videojuegos No O sea Lo hace En 3 o 4 intentos Pero si Ojalá Ojalá tuviera Modo pro gamer Porque Su puta madre Activo el modo Un poco menos manco Quizá El modo Me voy a callar Que quiero matar Al puto boss O algo así Lo bueno La puta gozada Es El atajo Desde que Descubrí el atajo Y demás Llegar al boss Es muchísimo más fácil Así que da gusto Odio cuando Me matan en un boss Y tengo que Recorrer 20 puntos minutos Para llegar de nuevo Al boss Mal timing Para pasar por debajo Los dos primeros Viales que gasto Las otras veces Me han matado El one shot No voy a gastar Más viales Hasta que no vea Que el trade va bien Me ha extendido demasiado Con la segunda Vale Hay 3 buenos Hay 3 malos Siento que Lo puedo derrotar Relativamente rápido Y estoy hablando Muy rápido También Pero No parece O sea Como la bestia Oscura Que por aquel entonces Me costaba un montón Y demás Y aunque me lo había aprendido Puta madre Solo le conseguía bajar Como máximo 75% de la vida Y que Recientemente Volví a pelear Contra ella Y se ve que Tengo los timing Mal Porque no le quitaba Ni un 20% Este Peleo contra él Y Bueno La tercera fase Es jodida Pero No lo veo No lo veo jodido O sea Tiene openings Claros Y demás Aunque sea solo un golpe Tengo que ir con paciencia Se me olvida Que como mejor peleo Yo es en plan Analítico Un golpe Volver atrás Un golpe Volver atrás No de arriesgarme Y Ir por reflejos Y demás O Medir timings Perfectos Y O sea Medir timings Perfectos O sea No Ajustados Sería más bien En plan Yo soy mucho De tiempo y distancia En este tipo de juegos O sea Mido tiempo y distancia Y pego O no pego No voy a lo puto loco A intercambios Y demás Aparte porque no puedo No me estoy subiendo La vida Estoy muerto En esta posición Estoy muerto Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Menos mal que Le he roto el brazo No le rompo el brazo Y me he comado No le rompo el brazo No le rompo el brazo No le rompo el brazo No me voy a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 Exacto Voy un poco más jodido Vale, pero Qué puta gozada Lo de ascensor Es que lo he dicho 20 veces Y 20 veces más Que lo voy a decir Mientras voy de camino O sea El que haya visto El streaming de ayer Desde el principio Sabrá que Atray era Era un puto infierno Por el pantano y demás Tengo que salir de aquí Cuanto antes Me va a pesar Me va a pesar Ok, vale Vale No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas No No Estoy muy mal colocado ahí Bueno, el boss Está muy mal colocado ahí Estoy muerto No te muevas 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 Falsísimo. Falsísimo. Super falsa esa mierda. No podía haber pegado. Segunda fase. Super abrazo. Eso es, mamá, que padre ese y ya está. Que buen time viene perdido. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Es más importante la colocación del boss que prácticamente casi lo que haga Es más importante dónde está colocado el puto boss que lo que esté haciendo el boss Casi Si lo tengo bien colocado, si lo muevo bien Puedo esquivar casi cualquier ataque En tu zagafas no se ve muy bien lo que hace todavía Pero termina, putada Ahí tenía que haber esquivado por dentro Cometí un error al tratar de esquivar hacia atrás Es bastante gorda el boss que... Igual yo que sé... Yo lo que veo es que le tengo bastante control al puto viso No debería costarme demasiado Vale, vamos a ver el siguiente Debería... Debería matarlo pronto, tío Debería matarlo pronto Llevo ya 34 minutos de stream, no creí que me fuera a costar tanto Bueno, tanto, a ver, tío Yo que sé Voy a echarlo ya Voy a echarlo ya Voy a echarlo ya Segunda fase Segunda fase Todavía no Ahora igual sí Segunda fase El bossy actualiza porque creo que vas muy atrás Olvente No No El bossy actualiza El bossy actualiza Lo Estoy muerto No Me mata el Lictor, me mata el puto Estoy muertísimo aquí Estoy muerto Estoy muerto Tercera fase Tengo que pasar por debajo Con este ataque Tengo que pasar por debajo De hecho no solo con este ataque Sino con varios más O al menos en varias situaciones más No con varios ataques más La debilidad de alguien con rango largo Siempre es la distancia corta Al menos en boxeo Si estoy pasando por debajo Si estoy pasando por debajo soy yo cuando hace ataques amplios Solo tengo que esperar a baitear los ataques en los que pone la cabeza Así que en tercera fase tengo que jugar más con Pasar por debajo de sus piernas sin que me pise y demás Tengo que calcular el timing O sea cuando empiezo a arquear los codos para hacer un ataque Yo ya tengo que estar pasando por debajo Ese es el trigger para yo pasar por debajo Vale lo tengo casi Lo tengo casi Llevo consistentemente a tercera fase Debería estar pronto Aunque lo Lo llevo diciendo un buen rato Pero yo que se Lo llevo diciendo un buen rato Había probado alguna cosilla más Pero no ha funcionado muy bien Bueno no ha funcionado muy bien En realidad si que estaba bien colocado Solo te he fallado el timing Voy a Voy a pelear como Como hasta ahora Quería probar si podía Hacerle O sea acelerar un poco el boss Como siempre De hecho como más rápido lo estoy haciendo Es pegándole a la cabeza Y haciéndole el visceral Así que Voy a Voy a seguir como hasta ahora Y me voy a centrar en la tercera fase En ver que hago ahí Este era el que me tiró la gema sangrienta de fuego Por un momento cuando la quité vi 144 más 144 Digo esto está rotísimo Me duplica el daño Luego resulta que tenía gemas mejores Igual Algunos enemigos son débiles al juego O algo Y me conviene más que la de Que la otra Pero una es más 12 Y otra es más 76 O sea De daño Si Lo de cambiar daño base Por daño situacional A mí me compensa Porque así puedo hacer cálculos más Así puedo ir sobraseguro Vamos No tengo que depender de De las debilidades elementales Del enemigo Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Lo malo es que he gastado un papel rayo Porque yo creía que era el tray bueno Me quedan tres Se viene, se viene Está a punto de caer el puto bicho este Este está en cero coma muerto Pero voy en banca, me encajean ahí Os recomiendo que lo hagáis vosotros tal y como lo estoy haciendo yo Sin subir la vida, sin cambiar equipo, sin hacer mirtas Y siendo la primera vez que juego al juego O sea, parece que no, pero hay dificultad añadida No tener la experiencia de haberme lo pasado ya otra vez y demás Y no poder subirme la vida y aguantar más de un golpe en algunas situaciones y demás Está más complicado Que se lo estuviera jugando de forma normal Ya tengo el gato por aquí A ver si puedo Nada, no voy a poder jugar mientras lo crecí con una mano Vale, vamos a darle Mierda, puta liquida Mierda, puta liquida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Te das toda pasar? ¡Suscríbete! 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 que tal será ahora y ¡Suscríbete! Estoy muerto Cáscela, Leo Segunda fase ¡Suscríbete! 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 Me ha movido el brazo otra vez. ¡Suscríbete! 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 lo de lo que he dicho todos los putos tres porque ya me estoy puto agafando o algo vale, vamos a darle que me caigo no sé que mierda ha hecho ahí, pero casi la he liado a ver que hora es hostia, ha pasado una hora ya llevo una hora detrás su puta madre he estado en cuenta ahora no me esperaba que fuera a hacer la sorda de inicio y estaba yo más dormido, su puta madre joder, macho vale, que hora es, que hora es son las siete y cuarto había dicho media hora, me quedarían como quince minutos pero es que lo tengo tan cerca no puedo dejarlo sin matar al boss ya que solo voy a hacer esto en este capítulo en este capítulo de youtube, en este stream tengo que matarlo así que si entiéndolo mucho voy a tener que si no lo mato ahora, lo voy a tener que posponer hasta que lo mate el final del niere automata que también, lo malo es que si no voy con muchas horas al final del niere y fresco y demás es tan largo que como esté otra vez no voy a subir el lo voy a subir en oculto porque estoy subiendo todo lo que pasa en la serie de niere pero otro stream entero sin pasarme el final del juego iba a ser demasiado como para publicarlo en abierto y demás y hacer que la gente se lo trague para luego no pasármelo así que lo subiré en oculto en plan lo pondré en la descripción de un vídeo anterior o del siguiente vídeo o algo en plan pues si alguien quiere ver todo lo que me costó pues aquí todos los streams completos y su puta madre me ponen palme tan rápido que me ponen los ecos en la puerta los vamos matar a cilento vamos a salir normal que no tengo mucho tiempo vamos a salir y y y ¡Gracias! 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 No, no se ve, no se ve, ahí se ve, un toque. Ah, joder, por fin. Era fácil, a ver, era fácil. Me he tirado una hora y ocho minutos, pero era fácil el puto boss, o sea, era puto fácil. Calix del afligio de Loran, a trofeo ganado, su puta madre. Vamos a ver qué pasa después de esto. Vamos a ver qué pasa después de esto. Y vamos rápidamente con Niela automata, porque voy a cumplir con el tiempo que he dicho. Voy a cumplir, eh, tengo nueve minutos para ver lo que pasa después de esto. Bueno, un poquito menos porque tengo que preparar el stream, tengo que cambiar títulos y demás. Parece que simplemente hay un farol y nada más. Pero algo pasará cuando lo toque, supongo. Vale, vamos al farol y vamos a ver si nos muestran algo, si pasa algo o qué cojones. Porque si solo vuelvo al señor del cazador y esto era algo opcional o algo secundario, pues su puta madre, ya no sé por dónde continuar. Vale, entonces, si por lo que sea no encuentro el camino para el siguiente stream, iré a matar a la cárcel hipogeada, a matar a la bestia oscura. Y su puta madre, pero esto era the end, era final del camino. Y no me muestran que pase nada más. Vamos a gastar los ecos de sangre antes de despedirnos por aquí. Y sin cerrar el stream ni nada, voy a cambiar títulos, voy a estar cinco minutos con música y demás, echaré un trago de agua. Aprovecharé para ir al baño y seguimos con Nier Automata, a ver si por fin me paso el puto final del juego porque me está costando ya. Vale, vamos a subir... Fuerza, supongo, o sea, necesito meterlo lo máximo posible. Y me quedo a seis mil del siguiente nivel. Vale, perfecto, entonces lo vamos a dejar por aquí, gente. Ha sido una hora de putos combates contra el boss, pero bueno, yo qué sé, se intenta, se intenta. Lo vamos a dejar en la pantalla de carga y pasamos con Nier Automata. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a todos los que habéis estado en YouTube viendo esto cuando lo resuba. A todos por dejar el like, por estar por ahí, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós. Y a los de Twitch, nos vemos en Nier Automata. ¡Gracias!